El Renanciamiento es un movimiento cultural que se empieza a desarrollar en el siglo XV, en Italia, debido al crecimiento económico y la aparición de la burguesía. Es una etapa de gran creatividad que termina con la Edad Media y empieza la Edad Moderna, y que está caracterizada por el cambio de mentalidad hacia una corriente de pensamiento humanista. El humanismo renacentista afectará en el arte de modo que se humaniza a Dios y se coloca al ser humano como el protagonista del arte. La cúpula de Santa María de las Flores pertenece al 480, también conocido como Primer Renacimiento. Esta etapa empieza alrededor de 1420 y tiene como ciudad importante Florencia, donde se encuentra la Catedral de Santa María de las Flores. En la arquitectura del Renacimiento hay inspiración en la cultura grecorromana. Los arquitectos deben tener una formación científica previa basada en el estudio humanístico y de los libros del arquitecto ingeniero, romano, marco, vitruvio. Está presente la idea de belleza ideal clásica, pero con el uso de la razón. Usan los órdenes clásicos griegos y romanos, pero buscan más esbeltez en ellos. La arquitectura renacentista está ligada con los conocimientos matemáticos, y se basa en unas reglas en las que prevalecen simetría, proporción y armonía. Por ejemplo, debe haber un equilibrio entre la planta y la altura. No debe predominar lo vertical sobre lo horizontal, a diferencia del gótico. El antropocentrismo provoca que las proporciones del ser humano sirvan como base para las de las construcciones. Hay gran preocupación por conseguir la visión unitaria para que haya armonía entre los elementos y el conjunto. Artistas como León Batista Alberti dicen que no se puede añadir ni quitar elementos sin perjudiciar el conjunto. La perspectiva es el método que racionaliza la visión y el espacio se organiza de acuerdo con ella. Durante el 480, la arquitectura predomina sobre la escultura y la pintura. Esta arquitectura busca romper con el gótico característico del medievo. Florencia, bajo el mencenazgo de la poderosa familia Medici, es la ciudad principal de la arquitectura del primer renacimiento. Durante la primera mitad del 480, el arquitecto principal es Filippo Brunelleschi. Y era protegido por Cosme de Medici, que fue un banquero y político de la época y fundador de la dinastía Medici. Entre las obras de Brunelleschi destacan la Basílica del Santo Espíritu, el Espital de los Inocentes y la Cúpula de Santa María de las Flores. En 1418, Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti ganaron el concurso para realizar la Cúpula de la Catedral de Florencia, de origen gótico y construida en 1296. Las obras de la cúpula fueron paradas a finales del siglo XIV, porque se presentaron dificultades para la construcción, ya que las timbras de madera tradicionalmente usadas hasta el momento para la construcción de una cúpula no podían ser utilizadas por las enormes dimensiones del espacio. Entonces Brunelleschi, que se encuentra con un problema en la construcción y no en la dimensión de la Basílica, estudia la bóveda del Panteón de Agripa y las murallas romanas y plantea la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores como un doble cascarón con un espacio vacío en el medio. Cuando Brunelleschi empezó la construcción, el tambor del arranque de la cúpula ya se había construido. Este era de forma octogonal y obligaba a que fuera enervada. Gracias a esto Brunelleschi apoya un andamiaje y levanta la cúpula sin cimbrías. Eleva ocho grandes nervios de ladrillos que no necesitan cimbrías para que se sujeten y en vez de hacer una cúpula rellena y maciza, aprovechan las aristas para crear una doble cúpula superpuesta que es esférica por dentro y apuntada por fuera y que en realidad, como no está fundida, es una bóveda hueca. Las dimensiones de la cúpula de la Basílica son 114,5 metros de altura desde el suelo, incluyendo la linterna, y 51,7 metros de diámetro, 42 metros de luz y 82 metros de altura. Brunelleschi inventó una máquina llamada Estela de la Cúpula, que elevaba diariamente de 10 a 25 toneladas de materiales y que permitía que la construcción de la cúpula fuera más fácil. La cúpula está compuesta por alrededor de 4 millones de ladrillos. Para impedir que la cúpula se abra, Brunelleschi colocó anillos de harinesca sujetos con piezas de hierro. Hay unas minicúpulas que rodean la cúpula y que contrarrestan el empuje de la cúpula que tiene un peso de 36.000 toneladas. En el exterior de la cúpula tiene un perfil ojival, lo que le brinda un aspecto más esbelto. Se divide en sus excepciones marcadas por nervios de mármol blanco que se unen en el óculo de la parte de arriba de la cúpula. Hay una clara influencia romana, ya que la cúpula se eleva sobre el tambor en forma de octógono con óculos en las caras del tambor. En la base de este se contrarresta el peso a través de excedras. La linterna superior en mármol blanco se realiza después de la muerte del arquitecto, pero se encontraba dentro de sus planes. El interior de la cúpula es de 3.600 metros cuadrados. Según algunos historiadores, Brunelleschi quería representar en él el infierno y el paraíso basado en la divina comedia de Dante a través de un mosaico, pero se consideraba una técnica pasada y se pensaba que añadiría más peso a la cúpula, por lo que se decidió realizar un fresco que representara el juicio final y que fue iniciado por Giorgio Vasari y terminado por Federico Zucari. Tiene más de 700 figuras, entre las que estaban 24 profetas del apocalipsis y un lúcifer de 8,5 metros de altura. Las obras de la cúpula de la catedral de Santa María de las Flores se iniciaron en 1420 y terminaron en 1436. Durante mucho tiempo sirvió de ejemplo para construir otras cúpulas, como es el caso de la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano y hasta el día de hoy es uno de los símbolos más importantes de Florencia y de la arquitectura renacentista.